Es importante conocer a dónde picaron a este joven, exactamente en qué pueblo, en qué ubicación, para conocer cómo luce esta araña. Porque aquí en El Salvador sabemos que lo que hay en el término de culebras, por ejemplo, es mazacuatas, las comunes, y las mazacuatas entiendo que no son venenosas. No tenemos coral negro, no tenemos cobras como en la India, que son altamente venenosas. Pero si tenemos una araña que tiene el veneno a nivel mundial octavo más tóxico, entonces me parece importante a raíz de este caso que incluso, no es Medio Ambiente, sino que es otra institución la que se encarga de la flora, la fauna en nuestro país. Sí, un departamento de ellos que explique dónde están y una campaña para identificarlas. O sea, el rastreo. E identificarlas, una foto, porque usted me pregunta a mí cómo luce una araña viuda negra, yo no sé. Y uno puede pensar en sólo una araña. Bueno. Gracias a Dios está bien el joven. Qué susto. Tremendo susto que pasó, cuántos días. Y Leana Leiva, buenos días, adelante. Buenos días, qué gusto saludarlos. Vamos a hablar sobre esta situación que ocurrió en Cuscatanzingo, donde un refugio de perros quedó completamente destruido tras la caída de un árbol. Esto generó una gran preocupación para la encargada de este refugio, ya que ella en un primer video que compartía, pues hablaba de cómo estos caninos se habían visto afectados por la caída de este árbol. Y que incluso eso llevó a la pérdida de dos de estos perritos, ya que justamente donde ellos se encontraban durmiendo es donde cayó esta rama de este árbol. Y es ahí donde provocó el fallecimiento de estos caninos. Y de inmediato el IVA se trasladó hasta este lugar para poder evacuar al resto de perros que se encontraban en este refugio. Y poder pues darle asistencia a aquellos que habían resultado golpeados. Y también pues sacar a los demás para que pudieran pues estar en un lugar donde no se pudiera registrar pues otro incidente. Porque ya sabemos que en algunos sectores del país continuaba pues lloviendo y esto podría ser pues un peligro para estas mascotas. Así que de inmediato se llevaron hasta otro lugar y son 115 según el dato que había proporcionado la propietaria o la encargada de este refugio. Y es ahí donde ella estaba solicitando también ayuda para que posteriormente se pueda reconstruir. Ya que pues obviamente es muy importante la labor que se realiza en este refugio para poder rescatar aquellos perritos que pues han sido abandonados. O que pues ellos mismos incluso muchas veces llegan pues a buscar refugio en estos lugares. Y es ahí donde pues ella decía que poco a poco es que se fue haciendo de esta cantidad bastante grande. De caninos que estaban siendo pues resguardados y cuidados en este lugar. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones de la encargada de ese refugio. Quien explica pues lo que sucedió en este lugar y de las necesidades que tienen a raíz de esta tragedia. Ahora es que hay una tormenta, de repente hay un remolino, un agrio bien fuerte, el cual pues levantó un árbol de cebro gigante. Cayó pues en la chamba, deshizo todo, pues me deshizo unos perritos también, verdad, lastimosamente. Es una tragedia muy dura, muy fuerte, verdad. Y pues lamentablemente pues estamos pasando por esto. A otros estamos trasladados por ellos, ya tenemos las soluciones, verdad. Y pues esperamos pues la ayuda de las personas para poder levantar esto. Y ahora voy a hallar un número de cosas de cuerpo para ellos. ¿A qué número telefónico se le fue? Mi número es el 61460675. Bueno, ahí tenemos parte de las declaraciones de pues esta rescatadora de perros, quien hace pues esta solicitud para que pueda reconstruirse nuevamente este refugio de los caninos que está ubicado específicamente en la colonia El Rosario, Pasaje Santa Isabel, en Cuscatanzingo. Y de inmediato también los cuerpos de socorro se trasladaron a esta zona para poder ayudar con la evacuación de estos perritos y el elemento de Cruz Verde mencionaba que va a ser hasta esta mañana cuando se pueda hacer la tala de este árbol y poder retirarlo de la zona, ya que pues era medianoche y ellos continuaban evacuando a estos perritos y por eso es que las labores de limpieza, por así decirlo, se iban a realizar o a finalizar hasta esta mañana. Vamos a escuchar los detalles. Gracias. 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 Muy bien. Iliana Leyva, muchas gracias. Qué noble labor la que realiza esta persona o estas personas porque entendemos que los fondos,